muy buenas bienvenidos tercer programa de todo de total 5 y hoy tenemos con nosotros a un tiktoker con más de 50.000 seguidores muy futbolero y bueno bienvenido fede ruiz fútbol fede qué tal hola cómo estaba franquilín muchas gracias por invitarme y un placer poder hablar un ratito de fútbol que lo que más nos gusta y podemos transformar la gente claro que sigue el placer siempre mío fede y muchas gracias por acceder a este pequeño pequeño cuestionario quiz como lo queramos llamar donde bueno van tus seguidores y todo el mundo en general que entre el vídeo o en el con el podcast podrá conocerte un poquito mejor tu gusto tus equipos etcétera bueno sin más bueno preséntate un poco para quien aún no no tenga el placer de conocerte bueno yo soy fede ruiz a ver tengo a lo que me dedico realmente es que tengo un negocio tengo aquí en mi ciudad en el alicante tengo un negocio de alimentación 24 horas que es a lo que me dedico estamos ahí dándole duro mi mujer y yo y un par de empleadas más estamos muy contentos al final es lo que nos da de comer y bueno cuando tengo unos ratos libres intento crear contenido en tiktok en las redes sociales en instagram en twitter hasta hace poco también un canal de youtube tuve que dejarlo porque estaba hasta arriba sabes tú que eres creador de contenido como yo que es muy complicado cuando tienes negocio cuando tienes familia y cuando tienes obligaciones es complicado gestionarlo todo y bueno pero estamos enfocados ahora en tiktok creciendo y muy contento la verdad muy bien como digo más de 50 mil seguidores que se hace pronto pero hay que llegar y hay que llegar y pues bueno fe de qué te parece si empezamos para no demorar esto mucho empezamos con tus cinco equipos elegidos y la razón de ellos no muy bien dale pues venga vamos a empezar con este primer bloque equipo número 5 y aquí nos aparece el atlético de madrid bueno el atlético madrid yo tengo que decir ante todo que soy del real madrid pero de estos cinco equipos que tú me has preguntado yo para mí son importantes cada uno en una cierta época el atlético madrid lo es porque cuando llegó el cholo simeone cambió la mentalidad totalmente del equipo me quiero enfocar en la época del cholo simeone porque cambió de un equipo que era presumiblemente mediocre a ser un equipo un total equipazo hasta ahora con uno de los mayores presupuestos de europa eso lo ha hecho gracias a que ha ido año tras año ganando ganando competiciones llegando hasta semifinales y finales de copa de europa estando ahí arriba el liga ganando ligas también ganando copa del rey entonces es un entrenador que al final le ha cambiado la mentalidad del equipo que me identifico con la afición con la mentalidad también defensiva porque yo cuando jugaba a fútbol la defensa y para mí ha sido un equipo muy importante lo que transmite sobre todo el cholo simeone a sus jugadores y a su afición por eso te diría el atlético madrid en la posición número 5 muy bien además además de los títulos has dicho importante también ha ganado alguna europa league supercopa de europa que de títulos menores también esos son importantes para todo el mundo pero si al final lo que te transmite el cholo simeone lo que contagia al equipo lo que ha conseguido el crecimiento de los jugadores a todos jugadores que ha tenido lo ha mejorado y todos hablan maravillas de él para mí eso es espectacular la verdad que sí el cholo bueno ahí yo creo que va a ser perpetuo a esta altura yo no sé si algún día abandonará el barco del atlético pero pero bueno ya lleva por menos 10 años si no lleva 10 algo menos pero yo sinceramente y creo que tiene que llegar el momento que se acabe yendo porque al final las relaciones entre el entrenador club entre los jugadores se acaban deteriorando me extraña que no se haya deteriorado ya porque son muchos años yo que he sido futbolista sé que dos más de dos tres años no es bueno que esté un entrenado en un equipo porque al final se genera mucha confianza y el jugador ya no da lo mismo y el entrenador no le exige lo mismo al jugador entonces yo soy partidario de dos tres años máximo el cholo simeone realmente no sé lo que lleva ahora mismo pero más de siete ocho años tiene que llevar entonces yo creo que pronto tiene que tendrá que salir bajo mi punto de vista bueno ya eso lo tenemos viendo seguro bueno pasamos al equipo 4 fede y aquí me sale un gran equipo inglés como es el liverpool si al liverpool le quería destacar sobre todo esta última época cuando llega a jürgen club es un club obviamente que también tiene otras épocas pasadas muy importantes como la de rafa benítez con jugadores importantísimos como steven gerrard como la mejor época para mí de fernando torres que fue en el liverpool ahí tenía un auténtico equipazo con muchos jugadores españoles xavi alonso arbeloa pepe reina y esa época es muy importante pero me quiero enfocar quizás más en la esta última época este liverpool que juega muy bien al contraataque que ganó la liga ha sobrado con un bandai espectacular este central que bueno este año está ha estado el pobre lesionado una lesión importante pero que es un central aunque no es aunque no sea muy joven es un gran central de futuro y sobre todo con la afición también lo que transmite a los jugadores como el fútbol inglés sigue estando ahí en lo más alto y el fútbol inglés al final te he dicho el liverpool para identificar un equipo pero sobre todo el fútbol inglés que soy un apasionado del mismo de la premia en general eso es muy bien yo creo que poco más que añadir no a ver la figura de salano como no sé como imagen del equipo y los jugadores un liverpool que ha jugado a la contra con esos jugadores espectacular pero para que vean la importancia quizás de central bandai lo que te digo que este año el liverpool no ha decepcionado un poco quizás no ha hecho lo mismo que año pasado para que vean la importancia que para mí puede tener un jugador que era el líder del equipo y sigue siendo lo que esté lesionado obviamente pues sí bueno vamos a pasar al número 3 y aquí tenemos bueno otro equipazo también de nivel europeo como es la juve más de lo mismo al final yo me identifico con equipos también por jugadores por afición por ser un club histórico la juventus al final es un club histórico tiene jugadores que para mí han sido muy importantes ya te he dicho antes que yo era defensa que para mí ahí en la juve han habido grandes defensas y lo siguen habiendo y me identifico mucho con la figura de bonucci y de giorgio chileno y que son los centrales que actualmente siguen jugando a un nivel espectacular a la selección italiana en la selección en la juve giorgio chileno ya ha sufrido durante la temporada pasada una lesión muy importante y ha vuelto a un gran nivel buffón para mí es un portero uno de mis porteros favoritos de la historia luego en épocas pasadas y nos remontamos atrás es un equipo que le hizo muchos años real madrid que en mi equipo pero me acuerdo de pavel netbe de alessandro del piero de otro bufón en años anteriores que si él seguía siendo un porterazo y bueno ahora firma por la palma pero pero para mí sigue siendo un crack entonces me identifico con el fútbol italiano que yo como ya te he dicho era defensa y me gusta el fútbol sobre todo también defensivo me gustan todos los fútbol el defensivo el fútbol de la premier al final tú sabes que a los que nos gusta el fútbol lo amamos de todas las maneras y la lluvia para mí es odo gran equipo como es el atlético madrid como es el liverpool pues si fede y no de la impresión que el castellano famoso en el calcio en el fútbol italiano está cambiando un poco esa dinámica con estos equipos como la atalanta más alegre más echado arriba esta lluvia que no tiene nada que ver con la lluvia hace siete u ocho años el milán no también con jugones en el centro del campo no sé yo que no sigo mucho del fútbol italiano pero el estigma que tiene la gente que relaciona fútbol italiano con fútbol defensivo ya mejor llevan años sin ver fútbol fútbol italiano el fútbol italiano ha cambiado muchísimo sí que es cierto que el nivel ha bajado también las cosas como son al final el dinero manda y la gente va donde donde hay dinero los futbolistas de calidad también pero es un fútbol que ha cambiado muchísimo mucho más atractivo y como tú has dicho con equipos como atalanta el milán con gente en el centro del campo que la mueve muy bien la juventus ya no tiene nada que ver con la juventus de hace diez años y el inter de milán bueno este inter ha sido un poco diferente con conte que sabes que es un entrenador quizá un poco defensivo pero que bueno acá al final ha conseguido ganar la liga y ha estado muy bien esta temporada bueno pues después de estos equipos digamos bueno el atlético era español pero después de esta vuelta por europa creo que volvemos a españa y fútbol club barcelona y has dicho que no es el madrid está va a traer un tanto de polémica pero ya te digo que yo soy objetivo y lo que vivimos con el fútbol club barcelona lo sufrí mucho porque era un equipo que era una apisonadora totalmente era cuando llegó pues guardiola en aquel barça de sextete guardiola el mes y de sus inicios que ya no pedazo futbolista luego a ver hubo una transición de ronaldinho que estaba con frank raíjar hacia hacia guardiola pero también soy enamorado de aquel de aquel primer equipo que creó frank raíjar samuel etoro y deco y luego pasó a guardiola que hizo el fútbol total con jugadores como sergi busco de sergi busquets pedri y luego fue llegando enri continuó conectó y era piqué puyol todos los jugadores pedazos de futbolistas y sobre todo el gran fútbol que hacía para mí eso fue no es que eran imparables yo como madridista lo sufrí muchísimo porque no sabíamos realmente por dónde meterle manos hasta que llegó hasta que llegó josé mourinho que pudo hacerle un poquito de daño y quitarle algo algún título que otro pero aquel barça fue indiscutiblemente uno de los mejores equipos de la historia aunque me duela decirlo siendo madridista bueno yo creo que es así lo que son bueno aunque sea madridista yo creo que solo reconoce todo el mundo y bueno igual que hay gente muy madridista que tiene una venda a los ojos y que madrid por encima de todo yo soy madridista y me gusta reconocer las cosas porque al final he jugado durante muchos años a fútbol y sé creo que sé de fútbol y cómo son las cosas y para mí aquel barça fue un equipo histórico y las cosas hay que reconocer las al igual que el real madrid también ha tenido muy buenos años que ahora lo vamos a hablar perfecto viene también a colación con lo del real madrid ahora exacto eso viene ahora el top en el top 1 de estos equipos pero antes de hacer atención porque también ha habido otros invitados que me han comentado también que el barça no está entre estos equipos obviamente el barça pues tiene que estar es algo que se espera y yo me acuerdo a que el barça de guardiola más que el de raica que cuando se ponía por delante ya sabías tú que no no perdían el partido yo me acuerdo que era un van marcado se acabó si ya no pierden ya como mucho como mucho si tiene mucha suerte el otro equipo le puede sacar un punto pero en un equipo que a pesar de que la base era al centro del campo es que el balón no llegaba a la defensa es que a pesar de tener jugadores como puyol en aquella época y piqué daba igual no llegaban es decir estaban ahí para cuando llegaban pero es que no llegaban es que era algo increíble sea ese movimiento de balón que si el barça conseguía abrir el marcador el otro equipo se tiene que abrir y tiene que ir al ataque por narices entonces ahí al barça te goleaba claro tú al final cuando dejas huecos el otro equipo tiene que ir a atacar y entonces al barça le dejas espacios a que el barça apaga vámonos aún lo sigue haciendo con messi y la gente que tiene arriba que son pedazos de futbolistas pero en aquella época lo hacía aún más bajo mi punto de vista si era algo fabuloso pero bueno venga pasamos al número uno ya madridista y como nombre es real madrid no tengo que decirte algo bueno el madrid que al final va a decir este tío madridista pero no dice nada bueno sobre todo el real madrid de las tres champions de decidan de ancelotti de cristiano ronaldo de a ver qué futbolistas más ha habido han habido en esta en esta última época bueno casemiro que aún siguen estando sergio ramos que ya sabemos lo que lo que ha pasado cómo ha acabado la situación rafa barán son jugadores que aún están en activo y es una historia muy reciente sí que quizá el real madrid ya unos años un poquito venido a menos también por su gestión que la que no estoy del todo de acuerdo con la gestión que está realizando el real madrid ni estoy de acuerdo con la gestión que esté realizando real madrid y estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando ciertos jugadores es un poco una lucha de egos en la que no estoy de acuerdo al final creo que hay que sentarse las personas a hablar los dos protagonistas si te hablo del último caso sergio ramos y florentino ponerse cara a cara y decirse las cosas como son y creo que hubieran llegado a un acuerdo no por medio de representantes no por medio de del real madrid agentes que representan al real madrid entonces yo creo que se hubiera se hubiera solucionado hablando entre entre ellos antes al final ha acabado más la cosa y para mí como madridista ya te digo que es una pena que sergio ramos no acabe su carrera en el real madrid por lo que ha representado durante estos 16 años y como te iba diciendo franquilín el real madrid este de las tres champions que también ganó alguna liga podemos decir cuatro no fede podemos decir cuatro fueron cuatro champions en cinco años al fin al cabo tres es una locura no lo valoramos tampoco porque no hizo un juego excelso pero era una apisonadora y luego sabes que el real madrid eliminatorias te podía hacer mucho daño y era casi imposible eliminarlo y luego las finales sabes que el real madrid las gana no la juega ese es el refrán que decimos los todos los madridistas pues sí la verdad que bueno y bueno y todas las figuras no que han pasado por este estos años yo es que ha habido jugadores que han pasado como desapercibido y después se han ido como bueno el caso de oscil a lo mejor de maría o incluso el caso de james no que se fue también año pasado y fíjate la buena temporada por lo menos empezó muy bien en el everton no sé cómo ha terminado la temporada pero no ha determinado con varias lesiones de hecho no lo han convocado para la copa américa es un jugador que sufre mucho muscularmente a mí es un jugador que me gusta pero sí que es cierto que ya hablando personalmente creo que debería trabajar mucho más para el equipo es un jugador que representa la figura del media del media punta antiguo que era un jugador que no trabajaba tanto y hoy en día si hay un si un equipo juega con un jugador que no trabaja tan que no trabaja mucho el equipo lo nota y al final eso a los entrenadores no no les gusta sobre todo en el fútbol moderno y bueno haciendo un pequeño off topic antes de acabar este bloque donde te gustaría ver a sello ramos y donde no te gustaría ver a ser yo ramos en la próxima campaña fede a ver esta pregunta obviamente él ya lo ha dicho que no quiere quiero que no va a jugar en el barça obviamente el barcelona no me gustaría verlo pero sí que creo que me haría ilusión verlo en el sevilla es algo atópico que creo que no va a pasar y además él también lo ha dicho que de momento las posturas están muy lejanas pero como empezó en el sevilla para cerrar el ciclo quizás muy bonito que vuelva el sevilla a lo mejor en un futuro actualmente se está hablando del psg que quizá firme en el psg no me gustaría porque potencia un rival a un rival muy importante de cara a la champion pero al final el fútbol el dinero manda y él va a irse donde yo creo que donde más le paguen que está está en todo su derecho también sí me lo del sevilla yo creo que bueno voy a sacar mi faceta entrevistado un poco dejada de lado pero te voy a preguntar a ti donde donde lo ves y donde te gustaría hombre a ver yo soy de los sevillistas tú sabes que aquí se le tiene un poquito de dirria por cómo se fue por cómo vino pero en realidad bueno yo con los sevillistas sabemos el gran jugador que es y sabemos que algún día pues puede volver porque hombre porque es sevillista no pero yo pienso que aquí no tenemos ahora mismo el yo creo que sería no puede pagar las fichas ellos ramón y aunque venga gratis creo que es un jugador demasiado demasiado caro que rompería el equilibrio un poco de la plantilla entonces no creo sea el momento y también pienso que si ellos ramos quiere buscar otras champions quiere buscar volver a la selección y tampoco creo creo que sea el sevilla ese equipo que le dé por lo menos la opción a champions tendría que venirse ellos ramos y algunos más no para que nos den credenciales reales no de poder llegar a esa final el sevilla yo creo que opta a pasar la fase de grupo y a partir de ahí pues intentar hacer una montaña rusa y a ver qué pasa donde me gustaría verle pues bueno como como amante del fútbol si va a jugar un equipo a ver no me importaría ver en el atlético de madrid para seguir viéndolo en la liga porque bueno sería un activo en la liga española pero si se va a dar liga española pues bueno psg manchester city algún equipo con credenciales de mira somos favoritos para ganar la champions y igual yo creo que por ahí van los tiros yo creo que en españa si barcelona la ha descartado pues sólo le queda que simeones cuente con él si no sé si no lo veo complicado tiro más por el psg o si no ya algún sueño con algún retiro dorado pues para ver a ver no creo que no creo que se vaya a catar yo creo que ramos aún se siente joven para seguir compitiendo al máximo nivel no creo yo que se vaya a ir a catar a japón yo no lo veo pero bueno yo creo que los próximos días ya en dar alguna noticia bueno qué te parece si pasamos al segundo bloque en el bloque bien no primer bloque bastante bien no pues bueno vamos a pasar a esas cinco preguntitas sobre fútbol frede y vas a poner tu conocimiento bueno y tú más que tu conocimiento bien tu digamos tu versión tu visión del fútbol no y bueno la pregunta es un poco personal la primera porque digo bueno como futbolistas que ha sido vale cuál ha sido el partido más importante o bueno que a ti te haya llenado más de lo que ha vivido como futbolista no si quieres puede hacer una pequeña si quieres puede para que para tus seguidores que no conozcan un poco tu trayectoria así del fútbol digamos base y hasta el fútbol digamos semiprofesional no donde ha jugado y bueno porque el partido más importante que conseguiste o contra quien jugaste es decir un partido que te haya marcado marcado así más o menos y te cuento te respondo a la pregunta y te puedo mirar el partido más importante que para mí más ha significado lo jugué cuando yo estaba en el lorca deportiva yo fiche con el lorca deportiva en tercera división con el objetivo de subir a segunda b con 19 años entonces te comento jugamos la primera ronda para seguir jugando la copa del rey que era una copa que valida nos eliminó el ceuta que era un equipo en ese momento de segunda b entonces pasas a una copa b que se llama copa federación entonces esa copa federación fuimos escalando eliminatoria eliminatoria hasta llegar a la final en la final nos enfrentamos al sanroque de lepe y para mí el partido más importante de mi vida y que más he disfrutado por toda la gente que había en allí el lepe y el ambiente que se vivió era un campo pequeño con más de cinco mil o seis mil personas gente pegándote en la cepa de la del cuello escupiéndote de todo pero te motivaba tanto finalmente acabamos perdiendo la presión bueno llevamos tiempo sin cobrar era muy difícil estábamos agotados físicamente ellos eran un equipazo también perdimos la final pero se queda un gran recuerdo y bueno como anécdota te diré que ese partido lo pusieron en el as el típico periódico que te ponían las picas y bueno para el de mi equipo supuestamente para ellos fui al mejor que me dieron dos picas eso lo tengo andrés siempre en el recuerdo y tenía 19 años entonces para mí fue el partido más especial de mi vida si la verdad que bueno tengo el recuerdo de ese título de sanroque porque soy de sevilla obviamente estamos aquí cerca eso está en huelva y no sé eso fue 2011 2010 2012 no por ahí 2010 2011 2010 sí sí bueno segunda pregunta ya estaba un poco más enfocada el fútbol y bueno esta es muy muy directa también pero ya no de ti sino que es para ti el fútbol no que representa en tu vida el fútbol profesional digamos para mí a ver el fútbol representa muchísimas cosas respeto valores humildad compañerismo luego cuando está dentro de un equipo también para mí representa esos ratos en el vestuario que son las cosas que no ves esos ratos en el vestuario ese rondo antes de empezar un entrenamiento con esas risas según según como haya ido el fin de semana si has perdido no hay tantas risas esa cerveza del viernes esa picaeta de a mejor delante de un partido también un viernes o un sábado ese tomarte algo después de ganar un partido o esa cena también después de un partido o salir todos juntos de fiesta para mí eso es el fútbol esos raticos a mí lo que yo lo que he vivido estos últimos años esas amistades que se quedan para toda la vida que aunque hayan pasado años siguen manteniendo relación y cada vez que quedáis contáis batallitas eso para mí es lo más importante y me quedo ahora realmente con eso para mí eso es el fútbol todo lo que te he contado la comunión entre futbolistas y futboleros bueno vamos a pasar a tercera pregunta porque está ya va enfocada a lo deportivo y bueno sabes que una iniciativa que quieren sacar el mundial cada dos años no eliminando un poco así la los digamos las confederaciones no bueno qué te parece a ti un mundial cada dos años lo aceptas no te gusta no lo había sinceramente franquilín no lo había escuchado pero me lo dices y ahora mismo no me gusta eso la iniciativa es sólo iniciativa sabes que se está moviendo muchos hilos para cambiar cosas en el fútbol y bueno se habló de un mundial cada dos años en vez de cuatro para que sobre todo muchos jugadores pues tuvieran más opciones de jugar pues un mundial no sabes que hay veces que bueno pero un día de cada cuatro años pues quizá franquilín el punto medio quizá cada tres años también podría ser interesante pero claro si están las eurocopas y las copas américas al final los futbolistas no tienen periodo de descanso aunque otra persona puede decir con lo que cobran ya con las vacaciones que tienen es suficiente pero bueno al final también son personas y tienen derecho a su descanso que las temporadas son largas y cada vez más largas cada vez meten más partidos y ellos también se llevan sus desgastes entonces yo a mí a volte pronto lo que me cuentas no me parece atractivo no me parece interesante porque al final desgastas desgastas el producto y aún un día cada cuatro años lo disfruto luego entre medias está la eurocopa y luego entre medias también hay alguna frase clasificatoria lo que nunca me ha gustado tengo que decírtelo ha sido que cada temporada te metan muchos muchos parones por selecciones lo odio lo odio cuando te metes inmerso en la liga bueno uno de vez en cuando pero es que esta temporada han habido cada mes un parón y a mí no me gusta cuando ya estás inmerso en la liga quiero liga sí es el debate el debate terno yo hablando con amigos y también con algún con alguna persona por aquí por internet de fútbol siempre he dicho lo mismo digo debía de parar la liga un mes para la selección que jueguen seis partidos siete sparen yo que se paren 15 20 días fue un partido cada cuatro o cinco días y que en un mes se acabe todo día venga la gasificación y te olvides porque es verdad y los parones es verdad que hay equipo que viene muy bien porque van una dinámica negativa pero hay otros que tienen dinámica positiva y le corta el rollo también es decir que es estrategia todo todo es estrategia el famoso virus fifa siempre te dejando y porque te fastidia también y los equipos grandes pues ahí quizás pues claro tienes de perder porque claro cuanto más potente el equipo que más internacionales llevan bueno cuarta pregunta esta te va a gustar seguro y seguro que das alguna idea muy buena con mejorar cómo mejorarías la liga española ahora que tanta polémica que si la liga no la ven tanta gente venga como la haríamos más atractiva puede ser cambiar una regla del fútbol cambiar algo en la liga como tal algo que tú digas con esto la liga ganaría mucho a ver no no te puedo decir ahora mismo una idea así que lo que te puedo hacer es una reflexión es que hoy en día tenemos todas las redes sociales que tenemos nosotros y los más jóvenes tienen entretenimiento a un solo clic en el móvil tiktok twitch instagram youtube tienen el entretenimiento el entretenimiento de manera fácil porque no ayudarles a facilitárselo porque no como está haciendo ibai en twitch mostrando la copa américa ha comprado los derechos de la copa américa un chaval con muy joven ha apostado con la ayuda de piqué que con un solo clic ver la copa américa así como estoy yo le daría un solo clic o en mi móvil o en el ordenador y puedo ver la copa américa vamos a intentar acercar la liga española de alguna manera a esos jóvenes no digo que sea gratis pero algún partido ir metiéndolo gratis para que la gente los jóvenes puedan verlo al final cuando es de pago o no lo tienes en tu casa o te tienes que ir a un bar los jóvenes no se van a un bar que acaban haciendo ver vídeos de tiktok de un minuto aunque sea de fútbol y al final no acaban sabiendo nada de fútbol porque el fútbol no se resume en un minuto el fútbol hay que verlo para mi gusto hay que entenderlo lleva su rollo todo entonces un poco la idea es intentar acercar el fútbol a los seguidores más jóvenes de qué manera con las plataformas digitales que creo que son el futuro no sé si estás de acuerdo tú sí bueno yo puedo estar de acuerdo sí creo que el fútbol pero bueno yo al final también también que soy de la vieja guardia ya no yo digo nosotros creo que estamos un límite de edad que más o menos hemos vivido lo mismo hemos empezado con cosas analógicas y no hemos ido metiendo en el mundo digital cuando éramos digamos adolescente y un poco antes de ser adultos no entonces claro tenemos esa costumbre aún de los boomers no se puede decir y tenemos también la conciencia de los jóvenes ya que conocemos tiktok y todo esto yo pienso que el fútbol no es un problema simplemente de redes sociales aunque este es tu programa no te lo quiero tampoco si no te voy a dar mi opinión ya que me lo has preguntado vale yo pienso que el fútbol también es que antes no competía no no tenía competidores no y hoy pues bueno cualquier cosa compite yo cuando era pequeño como sabe yo soy un amante del mundo de los videojuegos no había una plataforma para poder ver en directo a gente jugando es decir eso no lo había entonces a las 10 de la noche un sábado o veía fútbol o veía una película no había mucho más del videoclub entonces ahora tienen mucho mucha elección yo creo que aunque sabemos que un partido que es gratis no es el más atractivo sabemos que no lo es no el partido de gol ese partido está un clic en la página de gol televisión es decir ese partido entrar en tiktok entrar en youtube o entrar en gol es lo mismo al fin y al cabo estamos un partido yo pienso que para hacer la liga más atractiva y esto es bueno si algún día tengo yo que contarlo en alguna entrevista lo contaré como digo esta es la tuya no quiero tampoco pero yo pienso que por ejemplo la liga hay muchos equipos yo pienso que la liga es muy larga hay 20 equipos yo creo que en españa con que haya 16 equipos en primera sería fantástico y después una segunda que sea aún más grande pero con dos grupos yo creo que eso haría que por grupo en la segunda división obviamente son dos grupos a lo mejor de 20 equipos de 18 equipos pues estuvieran una emoción doble porque hay equipos en las dos zonas no podemos llamar el norte sur este oeste da igual y la primera división con 16 equipos serían 30 jornadas y yo creo que los jugadores llegarían mucho más descansados tendrían menos viajes yo creo que eso haría más atractiva también la liga porque al tener 16 equipos obviamente quitando los cuatro últimos no que sería la forma de quitarte digamos como recortas serían más partidazos no que si tenemos con 38 jornadas sabiendo que te vas a enfrentar a equipos de la zona baja que después lo pelean que no digo que con esto que sean equipos malos que sabéis que el último te puede ganar pero me parece interesante lo que estás contando me parece interesante yo creo que la diga muy larga la copa del rey también yo la recortaría único partido hasta la final y mira en el campo del que vaya más abajo en la tabla o de la división más baja y mala suerte si es un madrid-bal 6 paga un punto lo siento el que esté por debajo ahí se juega y yo creo que todo lo que sea recortar partido y darle emoción a ese partido iría bien y después bueno como digo es la tuya pero otra idea que también se me ocurre es que el punto de ese empate esto lo hablamos con unos amigos hace no mucho sabemos que los empates no valen un punto y se pierde un punto ese punto pues bueno se pierde porque los equipos pues no van por la victoria o simplemente no pueden ganarlo no un amigo me propuso dice te imaginas que si un partido de liga empatan se lleva un punto cada uno pero hay una tanda de penaltis de tres penaltis y el que gana la tanda se lleva ese segundo punto te imaginas algo así y pues mira todo es darle vueltas a lo mejor es igual que hacer puede ser interesante si mira el camino tranquilín es la copa del rey como la mejorado y resulta un formato mucho más interesante la gente del enganchado estamos todos yo creo que contentos con este nuevo formato quizá para ti sería ideal jugar hasta la final que la mejora está hecha y que para todos ha sido más atractivo y el modesto tiene más oportunidad y el grande pues tiene tiene menos pero al final es el grande tiene que hacer como como tal y me parece una idea una buena idea lo que has comentado y puede ser algo tienen que hacer para intentar fomentar un poco que la gente joven y que la gente joven y los no tan joven sigamos viendo fútbol porque yo aunque no sea tan joven a lo mejor a veces prefiero ver otras cosas antes que fútbol y mira que soy un amante de fútbol si además yo digo porque yo soy muy apasionado de las eliminatorias de doble partido yo por ejemplo soy de los que me encanta esa estrategia no es la champions pero es que la copa del rey hay mucha hay mucha diferencia cuando hasta que no llegamos a semifinales no es que se puede se te puede colar un celta en cuartos de final no entonces cuando ya el celta tengo un doble partido con un real madrid pues joder madre mía es que lo normal a priori lo normal es que te es que te elimines no entonces que si la copa del rey y se le queda una importancia emocionante pues yo creo que aunque haya muchos años madrid-barza en el canal u otro año será el bernabéu dependiendo de la tabla pues al menos un único partido es una noche mágica de joder que sea lo que dios quiera no yo también creo que ahí entra un poco la taquilla no habiendo madrid-barza que sólo haga taquilla al mejor el campo de uno pues yo por ahí puedo ir los tiros de no querernos en esas rondas no pues esa esa emoción pero bueno la verdad que con los con los pasos que se están dando creo que la copa del rey ha vuelto a ser atractiva que hace unos años yo era algo casi monótono ya no bueno se va a pasar última pregunta no ya algún día te comentaré mi estrategia para arreglar un poco esto pero bueno es una estrategia simplemente. Hace una autoentrevista a ti mismo y das ideas. Son ideas son solo ideas y bueno la última bueno la última también me hago una gran polémica no es la polémica de la superliga como la ves y qué piensas de ella no de esa supuesta futura o no superliga que se ha intentado. Igual a ver era una solución un poco a ver creo que se presentó partiendo de la base creo que se presentó muy mal de una manera muy egocéntrica sobre todo saliendo Florentino a explicar la superliga que creo que lo hizo muy mal y como ya te he dicho de una manera egocéntrica a partir de ahí todo han sido fallos hablar mi opinión es que no das oportunidades a los equipos pequeños los equipos grandes entras ahí en un bucle de jugar muchas temporadas creo que también acabaría cansando ingresos ingresos altos para solos siempre los mismos creo que habría que darle una vuelta a todo eso la idea si no estaba mal pero habría que darle una vuelta un poco bastante grande para salir todos más beneficiados no cuando salió no me gustó no seguir dándole vueltas al tema porque enseguida sabía que no iba a salir para delante y me abaste un poco de ese tema que no me interesaba había mucha gente que seguía hablando sobre el tema y de hecho aún siguen pero yo es algo que que intenté dejar pronto de lado porque veía que no tenía no tenía futuro no sé qué opinas tú si quieres contarme tú lo que no bueno yo creo que lo que hay que intentar es hacer una champions más atractiva a lo mejor yo creo que sí pero siempre a ver llamémosle uefa llamémosle un organismo ajeno a los mandatarios de los clubes no yo creo que la superliga tenía dos bazas que a mí no me gustaban nada una era que lo iban a controlar los mismos clubes y la segunda y más importante es que además iban a ser siempre ellos los que van a jugar no con varias varias ventanas algunos equipos europeos que iban a invitar yo creo que es donde está un poco es lo que a mí no me gusta de los como yo vivo el fútbol en la competición y el querer llegar no en la nba funciona nadie va a decir que la nba no funciona son equipos cerradas son franquicias que siempre van a jugar jueguen bien o no nadie va a poner en duda la nba pero yo creo que el fútbol europeo no es la nba y yo creo que ese camino es peligroso si llegamos a él porque quizás el público el público americano lo puede aceptar y hombre es una como si el público asiático y americano aceptar a eso puede ser bastante perjudicial para el público europeo que tenemos otra conciencia de la competición no que no digo que sea mejor ni peor es digo diferente aquí luchamos por objetivos hay que luchar para llegar a la champions y allí bueno como digo nba nf h nf 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 son siempre los mismos y bueno y compiten para ganar pero que yo lo veo diferente no sé no me gusta pero bueno a lo mejor no soy yo el que yo como yo digo hasta que no lo vea a lo mejor no tampoco hay que veremos de cara veremos el futuro lo que nos depara exacto yo creo que al final pues ya veremos bueno vamos a pasar al siguiente bloque fede el bloque de los jugadores no pasamos ya al 5 de directamente no jugador número 5 y lo que tengo varias todo todo como te he comentado tiene su relación relación con con mi pasado con mi infancia también muchos de ellos entonces te quiero contar un poco todo esto pues venga te puedes explayar al jugador número 5 ryan giggs en 5 ryan giggs te voy a contar porque mira sabes que de pequeño cuando éramos pequeños hacíamos el típico equipo de chapas vale que imagino que tú también lo habrás hecho hombre pues el primer tapón el primer tapón que yo tuve fue además que era una era el tapón de bezoya y tenía como un piquito que chutaba mejor y ese ese jugador era ryan giggs y yo no lo conocía y empecé a buscar información en aquellas edades de la manera que podíamos y encontré un poste de ryan giggs diciendo hostia este ryan giggs qué bien dispara que y luego me empecé a enamorar de ese jugador y esa es la historia que tengo un poco de ryan g que me enamoró porque fue mi primer mi primera chapa mi primer tapón que bueno que era buenísimo y que me metía todos los goles cuando cuando jugamos a las chapas de pequeño esa es mi historia un poco con ryan giggs y además gran jugador y ahora seleccionador no sé ya si es seleccionador de gales si o lo destruyeron y creo que ha sido ahora no creo que ahora mismo no lo es no lo sé me ha dejado ahí me ha pillado seleccionador de gales entrenador de manchester segundo un pedazo futbolista y bueno aquí a que trajan giggs me enamoró de joven y me hizo engancharme un poquito más al fútbol y además gran jugador en manchester bueno vamos a pasar al número 4 háblanos sobre bueno sobre vieira patrick vieira patrick vieira era un jugador que bueno yo también era un enamorado de la posición de pivote defensivo porque yo era central pero siempre me ilusión era ser jugar un poquito más adelante me llamaba la atención bueno durante patrick vieira siendo madridista durante muchos veranos sonó para el real madrid no sé las deportadas que yo vi de patrick vieira fichado patrick vieira hasta el caer patrick vieira está esperando el móvil tengo una imagen en mi mente de irme de ir yo estar en un camping y no ir a comprar el marca porque siempre iba a comprar el marca y ver la portada patrick vieira al caer está esperando el móvil y una foto de él tumbado en una hamaca con un móvil al lado y tengo esa foto en la memoria porque claro sabes que se nos quedó una plaza viuda durante muchos años que ahora bien la relación con mi tercer jugador que si quieres te lo cuento ya que es más que lo pasamos venga pasamos al pasamos al número 3 con makelele ya no lo enlaza que fue tan importante para el real madrid en la época de los galácticos que cuando se nos fue él se quedó un gran vacío y el real madrid durante muchos años estuvo buscando su sustituto hasta que ha llegado casemiro que ha podido cubrir un poco esa plaza pero vamos que el real madrid estuvo años sin ganar títulos nadie hacía las cosas bien todo el mundo jugó al ataque y al final nos dimos cuenta de la importancia que tenía un pivote defensivo para un equipo que es clave es el jugador que mantiene el equilibrio y que sostiene como ya te he dicho al equipo tanto ofensiva como defensivamente y ese número 3 tiene que ser makelele y el 4 patrick vieira es una historia un poco relacionada es verdad que ese ese puesto ha sido muy maldito en el real madrid en jugadores como sam walter samuel después pasó cannavaro sí 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 pivote defensivo pero sí que ha habido centrales por ejemplo buque y walter samuel cannavaro tampoco triunfó sí pero lleva razón él es la más adelantado era esa conexión con ya con beckham y todo lo que lo que hace casemiro ahora que lo hace la perfección que nos ha costado muchos años encontrar un jugador de ese perfil quizá llegó xavi alonso que dirá pero no eran jugadores de lo que eran pivote defensivo del antiguo santa como es el bueno me recuerdo ahora uno que hace no mucho la sana diarra no no mamadu la sana diarra él sí cumplió cumplió no cumplió más o menos no se parecía mucho a makelele había muchas esperanzas pero al final el carácter de cada jugador tenía muy buenas condiciones pero tenía un carácter un tanto un tanto raro y no acabo de cuajar era un jugador que tenía muy buena pinta que a mí me ilusionaba muchísimo pero no acabó mahamudu diarra no era un jugador técnicamente bastante flojo llegó emerson el emerson de la juventud es verdad pero ya llegó bastante pasado al real madrid muy muy mayor bajo mi punto de vista y tampoco triunfo para que veas que esa posición ha sido un poco llegó pablo garcía graves en jugadores que no entiendo cómo jugar el real madrid pablo garcía dos alzuna era un buen futbolista pero para el real madrid creo que no al igual que graves en pero bueno hay makelele han ganado su dinero y preocupados estarán sabes sí sí bueno y va a querer gran jugador yo creo que podría ser un icono lo que pasa es verdad que bueno como todos los jugadores no yo creo que el alma creer se fue porque pidió pues pidió más no pidió aumento un caso parecido al de al de ramos y maría también porque dijo recuerdo perfectamente sus palabras corro por cuatro ahora voy a correr por cinco porque llegó becan y dijo quiero quiero más manteca y el ramar y dijo que no y este dijo pues me voy a un equipo que me pague más simple y llanamente y pasó eso al chelsea y nos fuimos arrepintiendo cinco o seis años hasta que llegó un jugador en condiciones a esa posición ahora que sin gran gran jugador makelele y bueno número 2 vamos a pasar al número 2 y bueno leo messi bueno leo messi estamos hablando ya de palabras mayores lo que está demostrando como ya he dicho en varias ocasiones en esta charla soy madridista pero tengo que ser objetivo y el que no reconozca que messi es el mejor jugador para mí de la historia o el segundo mejor como quiera decirlo con maradona es que no sabe de fútbol es que no entiende porque lo que está consiguiendo ese ese muchacho un jugador que tiene 33 o 34 años que tiene ahora que te cambia el ritmo y te hace un gol cuando él quiere que te hace esos pases que juega prácticamente donde quiere que sigue estando a un nivel altísimo con casi 33 años o 34 como he dicho que tiene me parece que vamos a tardar mucho tiempo en volver a encontrar un messi y cuánto tiempo y cuánto tiempo es fede cuánto tiempo en la élite cuánto tiempo en la élite me parece una brutalidad lleva desde los 19 años jugando a gran nivel y cada año mejor y yo como madridista digo pero este muchacho va a dejar ya de hacer buenos partidos va a venirse un poco abajo y no hay manera y es que cada año se supera y te gana el partido cuando él quiere realmente te hace un cambio de ritmo y con la pelota pegada al pie a mí me parece un espectáculo de una debilidad y ojalá que siga durando y va a seguir durando yo creo que le quedan tres o cuatro años de fútbol bueno lo digo sinceramente bueno se renueva con el barça o otro que sea de la liga porque tampoco creo que si no juega en el barça no creo que juega en españa así que qué piensa sobre el caso messi caso messi yo creo que sí que messi va a renovar está un poco ya de todas maneras ha salido información estos días en la prensa que está a punto de renovar y yo creo que va a acabar no sé si acabará su carrera en el barça pero por lo menos un par de años o tres mínimo va a estar y yo creo que al final los madridistas estamos pensando en que messi se iba en que se iba a tal bartomeu que lleve todo un desastre y al final el desastre ha sido para los madridistas que se ha ido ramos que era el que creamos que iba a renovar y messi otra vez va a continuar cuando ya año pasado nos creamos que se iba a ir para que vea las paradojas del fútbol pienso sinceramente que se va a quedar muy bien pues bueno jugador número uno y bueno ronaldiño otro barcelonista ronaldiño creo que para los que amamos el fútbol nos hizo enamorarnos un poquito más de fútbol aquel ronaldiño que llegó que hacía cosas diferentes que los españoles nunca habíamos visto esas colas de vacas esa elástica ese fútbol que es que te regateaba pero hacía con un propósito de llegar a puertas no no hacía como por ejemplo hacen otros jugadores que te regatean se dan la vuelta y vuelven a regatearte el te regateaba iba hacia portería gol un tirar las faltas esas chilenas que hacía fue un fútbol que nos mostró a todos los españoles diferente y que bueno que yo me enamoré un poquito más del fútbol gracias a ronaldiño tengo que decirlo no sé si a ti te pasó lo mismo porque yo hablé hablándolo otro día con unos amigos te lo juro que dijimos esta pregunta quién ha sido para ti el mejor jugador del mundo o el más influyente hijo en mi época joven ronaldiño y los cuatro pues decidimos te lo prometo yo también digo siempre lo mismo digo si me dices quién es el mejor jugador de la historia digo si se puede hacer una temporada dos en dos temporadas digo yo lo que he visto hacer ronaldiño no se lo visto nadie lo que pasa es que después en una carrera no si miramos la carrera más exitosa pues claro ronaldiño se desinfló muy rápido se apagó muy rápido no quiso yo creo que no quiso simplemente yo creo que tenía físico para haber aguantado tres cuatro años más al nivel que dio en el barça porque después milán bueno hacía sus partiditos y sus cosas pero no está la diferencia no messi y cristiano son jugadores que llevan 15 años al máximo nivel ha habido otros jugadores como raúl como figo no el mismo ciudad que ha estado muchos años a buen nivel pero claro ronaldiño destelló 23 años dos años y medio digamos y ya no lo vimos más pues en un poco de 2002-2004 después del mundial ese de japón corea a los años soy un poco un poco nefasto la verdad pero si a que ronaldiño de japón corea exacto exacto de hecho guardiola no lo quiso en el equipo porque ya no lo veía claro se quedó con el club y a deco ya él lo limpió una pena porque ronaldiño bueno una pena no a ver lo que ha dado ronaldiño se ha quedado ahí no pero que es verdad que bueno que podría haber durado mucho más ese ese legado y pero bueno pienso como tú pienso que lo que ha hecho ronaldiño esos dos años está a la altura de messi de cristiano y de todos los jugadores grandes de la historia lo que pasa como digo fue muy poquito tiempo para no sé para mi forma de ver esto bueno vamos a pasar a unas preguntitas ahora sobre las redes no estas son estas en un poquito más cañeras y eso vale bueno vamos a empezar con una que siempre le hago a todos los seguidores vale dime un tiktoker que haga buen contenido de fútbol y otro que piense que el contenido que hace de fútbol hablando de fútbol vale después diga tú joder tío no me gusta nada te puedes no mojar si quieres vale tampoco te quiero poner un compromiso o bueno puedes dar puedes decir algo sin dar nombres también vale pero más o menos un tiktoker de fútbol que tú digas este este y este claro pues venga a ver el mejor el tiktoker que más mejor contenido hace y el que más me gusta y el que más original es ya que es una brutalidad y aparte la voz que tiene tan característica no sé si habéis jurado te habrá dicho el mismo pero yo creo que sí si le hiciste esa pregunta estamos hablando de la vía bar la vía bar es un locutor que bueno también que da partidos aquí por tiktok que hace un contenido súper original luego tiene una voz súper peculiar que también es hizo un curso de actor de doblaje tiene una voz muy característica entonces como mejor tiktoker de fútbol te diría la vía bar para mí además que hemos hecho amistad hablamos por whatsapp tenemos cosas pendientes en el futuro me parece para mí el mejor tiktok y luego como tiktoker malo no te voy a decir ninguno pero te voy a decir una cosa que hay tiktok que crea contenido no te puedes poner un meme en la cabeza y tener muchos seguidores y ponerte un meme en la cabeza es algo que te quiero decir ponerte un meme en la cabeza si alguna vez todos hemos hecho de ponernos una foto sobre un meme y ese vídeo dura 10 o 15 15 segundos y que tu contenido sea exclusivamente eso no me gusta no puedes tener muchos seguidores y hacer eso lo respeto cada uno puede hacer lo que quiera pero a mí no me gusta que encima hay gente que tiene muchos seguidores porque al tiktok esos vídeos duran poquito y les dan un alcance muy alto sabes que tiktok es una plataforma que funciona de una manera diferente y les da un alcance muy alto a ese tipo de vídeos y también a los chavales les gusta mucho y tienen mucho seguimiento es lícito pero a mí no me gusta tengo que decirlo no te voy a decir ningún nombre pero bueno si conoces bueno otra pregunta así muy directa también para ti fede que te da tiktok que no te dé otras redes sociales no que te ha dado o que te está dando porque ya creo que ha sido respondida pero que la tenía aquí es una pregunta obligada y me da me da el alcance orgánico que no te da otras redes sociales franklin al final tú subes un vídeo tienes mucho feedback tienen muchos me gustas tienen muchos comentarios tienes una cercanía con el seguidor muy rápida y subes vídeos tres cuatro vídeos al día que además se editan fácil y se crean rápido y hay un feedback continuo en instagram tú subes una foto si no tienes seguidores la foto no le da me gusta a nadie en twitter por ejemplo si no tienes seguidores tampoco aunque ponga hashtag el tweet tiene alcance entonces eso al final lo que buscas es tener cercanía y la posibilidad de que cualquier persona se pueda hacer famoso lo único que tienes que hacer famoso entre comillas vale es diferenciarte yo en mi contenido lo que he hecho ha sido diferenciarme he contado mi historia futbolística que es un poco entre comillas trágica una persona que tenía condiciones para ser futbolista por malas decisiones malas situaciones lesiones no he podido triunfar yo creo que tenía nivel para haber jugado por lo menos en segunda vez y vivir del fútbol bien no en segunda vez en segunda ni en primera pero segunda vez sabes que en ciertos equipos se puede vivir del fútbol y por lo menos tener una carrera más longeva de la que tuve tuvieron lesiones tuvieron malas tomas de decisiones mía mala alimentación pasaron muchas cosas entonces en tiktok he contado eso y me he diferenciado de otros tiktok que hablan de fútbol como pueden hablar cualquiera y eso a lo que la gente le ha gustado y hemos pasado de 5.000 seguidores en un mes y medio tener casi 50.000 que vamos a llegar en si no calculo más en un día o dos estamos en 50.000 estoy creciendo mil seguidores diarios me parece una locura cuando antes crecía 50 o 20 o 30 al día pues sí una locura estoy muy agradecido y muy contento y estoy alucinando la verdad que cada día me suben tantos seguidores que no me puedo parar ni a saborearlo mensaje bonito mensaje de gente diciéndome eres mi ídolo de verdad que no me lo creo que me digan eso yo soy tu ídolo cuando yo estos mensajes se los he puesto a otras personas sabes lo que te quiero decir si eso me llena de orgullo mensajes por instagram frede me puedes ayudar en esto tengo una situación personal tal o me pasa esto en el fútbol me puedes ayudar claro es una locura está súper súper media además te prestas a ello no cosa que a los seguidores le gusta pues mira la pregunta iba un poco enfocada a eso no cómo empezaste en tiktok porque es verdad que tenías un canal de youtube no donde en el último minuto no si no recuerdo el último minuto te voy a contar cómo fue tranquilín yo le hice una entrevista igual que tú me estás haciendo a mí se la hice a jacinto ella que es un chico de color que ha sido futbolista jugando en el español con 14 años fue nombrado el mejor jugador del mundo y a partir de ahí le suceden muchas situaciones se retira como yo a una edad temprana se hace escritor es una persona que es un trabajador social hoy en día que trabaja en barcelona y cuando terminamos la charla a cámara a micro cerrado me dice frede tienes un perfil muy de tiktok métete en esta red social que está creciendo mucho y me metí le hice caso y a partir de ahí pum 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 fui subiendo vídeos lo fui dejando porque también quería salir con el canal de youtube finalmente el canal de youtube tuve que dejarlo porque lo de tiktok me está dando un alcance mucho mayor entonces me enfoque más en tiktok decidí no perder el tiempo entre comillas en youtube que también está funcionando muy bien también pero lo de tiktok es que fue una locura y fue gracias a ciento en la que me recomiendo entrar en la red social tiktok pues mira pues perfecto una buena decisión la futbolística no te salieron bien pero la de redes sociales te están saliendo bastante bastante mejor no puede se puede decir a madrugando y vas tomando madrugando y vas tomando mejores decisiones no te creas que no me costó me costó mucho porque claro ya tenías sabes tú que el seguidor de youtube se valora mucho más que cuando tenía casi 600 seguidores pero sabes tú que cuando yo crecía uno o dos seguidores en youtube y decía guau me emocionaba no es lo mismo que aquí que está creciendo a toda hora la gente se suscribe a tu canal de tu contenido tú estás súper agradecido pero claro cuando empecé a verlo todo de tiktok cómo se crecía de esa manera dije lo siento mucho youtube te aparco durante un tiempo ya veremos si sigo en un futuro si hombre son redes son también redes diferentes no hay que también el tiktok es una red mucho más rápida mucho más buscador tú buscas algo y te aparece y hay que intentar que aparezcas en ese en ese buscador obviamente no hasta pero también yo tengo las reglas a ver yo que creo que todas las redes tienen sus como se dice su público y todas las redes tienen también su contenido no youtube es una red muy diferente a tiktok twitch es muy diferente a youtube y a tiktok es decir cada red tiene como una función no y a lo mejor muchas veces lo que podemos estar yo yo me incluyo yo como sabes yo no soy nada grande no crezco tanto pero si intento están todas las redes a nivel bajo pero intentó almacenar almacenar un poco en cada una pero es verdad que que cada una digamos está hecha para un propósito no y a lo mejor muchas veces la persona que no estábamos o no estaba en este caso en la red no para tu contenido fíjate lo que te dijo ese chico entrevistarte tiene un perfil muy tiktok no tanto youtube y era por una decisión bien tomada a lo mejor era eso no tuvo perfil esto de vídeos rápidos al como yo digo cortito y al pie no de sensación rápida y ya no pues mira mucho más impacto de todas maneras franquilina a mí me gusta hablar como estamos hablando entonces en un futuro me crearé un canal pero a partir de mi marca personal estamos hablando de fe de ruiz no de hasta el último minuto claro mi contenido a mí me gusta mucho analizar los partidos tácticamente imagino que conocerás alvaro benito claro vale pues ese para mí es mi referente entonces quiero hacer en un futuro en youtube algo similar de hecho en tiktok en la biografía sabes que tienes un perfil para ponerte el instagram y otro perfil para ponerte el youtube y me abrió un canal me puso un canal que pone fe de ruiz y una foto mía y tengo 20 seguidores sin tener ningún sin tener ningún vídeo sin tener que la gente está esperando ya y decir o sea cuando éste se cree un canal de youtube ya lo vamos a ver sus vídeos eso un día entré por casualidad pero como que tengo 20 seguidores y no tengo ningún vídeo claro pero ya de la búsqueda orgánica de la gente de twitter ya te buscan te suscriben en youtube álvaro benito para mí es la persona que todo lo hace bien tío jugaba bien a fútbol al menos un mega crack pero coño jugaba bien canta bien tiene un grupo que cantaba bien y el tío canalista los partidos a mí me encanta es que álvaro es un crack comunica y como explica el fútbol me parece brutal para mí es un eje un espejo donde mirarme qué importante conocer desde dentro el fútbol para poder dar las opiniones que muchas veces a lo mejor mucha gente no la valoran porque claro el que sólo quiere el fútbol como entretenimiento básico pues les sobra toda esa información pero por ejemplo qué diferencia puede haber entre axel torre no un gran analista futbolístico que no ha sido futbolista con álvaro benito no cuando te da esa pincelada de pero ten cuidado con esto mira aquello hijo de que cuando sean cuando cuando se juntan los dos pues ahí está ya el culmen no es una persona que se dedica a eso más el que pone el punto de respeta y torre de calidad la persona no haya jugado a fútbol también puede tener una opinión bastante bastante clara y bastante concisa no porque haya jugado a fútbol eres el que más sabe claro claro porque no haya jugado tienes que saber más claro sí sí por eso digo la diferencia no cuando que no digo que sea mejor ni peor simplemente están los comunicadores de fútbol digamos de deportes como por ejemplo maldini axel no que son excelentes conocedores de las ligas de todas las ligas del mundo conocen todos los jugadores las características pero claro después está ese punto que pueda valdano que puede dar álvaro benito etcétera no julio salina también porque no en su época cuando estaba comentando michel no poder michel tío antes de ese entrenador cuántos partidos ha dado michel no cuánto cuántos partidos ha jugado michel como para no saber de fútbol puede ser mejor o peor pero cuántos entrenadores de élite han pasado por ese por ese ya te voy a decir pero no me puedes poner en media sed cuántos cuántos yo no me gusta criticar pero el señor camacho no puede estar ya otro año más comentando los partidos en en telecinco con respecto con todo respeto al mundo no tiene para mí perfil ya para estar en el siglo 21 en la época que estamos para seguir comentando partidos bajo mi punto de vista no sé qué opinarás tú kiko tiene un pase y tampoco me convence pero bueno si kiko quizás sea mejor comunicador que camacho yo creo que a ver que camacho entiende de fútbol no lo vamos a discutir no yo creo que camacho es un gran entendedor de fútbol pero claro hay que comunicar es que ahí está ahí está la baza no estás entrenando estás comunicando y ahí es donde quizás hay que tener jugadores y si vamos a poner a jugadores una cosa es digamos para un partido en concreto a lo mejor una final que fue tu equipo contra otro no pero en el recuerdo tienen el recuerdo ese del gol de iniesta y siguen llamándolo para ver si lo rememoran pero ya está bien la broma si es una opinión personal que me gustaba me gustaba si otro que me gusta mucho será el que jugó en el barça el valencia era el jugador también me parece bastante correcto cuando habla y alguna crítica por ahí de él que dice muchas cosas sin decir nada no lo escucha mucho yo pero un periodista que sigo que se llama miguel quintana que es muy bueno también está un poco en contra en contra pero bueno esto ya son más personales ayer no lo escucha mucho no te puedo mentir es que también muchas veces yo creo que yo intenta también curarse un poco en como digo no tienen que llegar todo el público esto lo ha dicho muchas veces axel también yo no puedo hablar en cuando citando un partido como si estuviera hablándole a todos los expertos de fútbol porque ve el partido lo ven personas que no lo ven el fútbol divertirse y si ahora me pongo aquí a explicar cosas que se pueden abusir tiene que ser complicado de ese baremos porque ten en cuenta que aquí por ejemplo podemos llevarnos hablando tres horas sin ningún problema de lo que nos dé la gana nadie nos va a valorar ni nos va a pagar pero pero claro cuando ya está en televisión durante un partido durante una retransmisión de un post partido hay que ser muy concreto porque te están viendo gente de muchos perfiles y ahora y no sé pero bueno muy bien venga pues vamos yo me faltan sólo dos preguntas no bueno una pregunta seguro que sí no que es si te gustaría profesionalizarte en redes sociales no es decir de hecho frank que estoy ya en contacto con una página de con una empresa para profesionalizar el instagram que voy a hacer profesional de aquí a dos semanas hacer una bibliografía todo bonita subir post más más educado de hecho tengo un sorteo en activo que lo voy a decir por aquí claro que sí y en esta gran fe de ruiz fútbol acabo de hacer un sorteo que finaliza la semana que viene el día 30 de junio que me va a tocar a mí en el que regalo una camiseta quien quiera entrar que lo haga y estamos eso en proceso de profesionalizar sobre todo instagram que la red social que más que más está pegando fuerte luego tengo el tiktok y ya en un futuro veré que más redes sociales abrimos pues muy bien y eso es si debe vamos te gustaría seguro pero te ves en un futuro intentando ser un comunicador de las redes sociales de fútbol te te ves yo no quiero que suene gol atrás pero ni osado pero sí que me veo sinceramente creo que lo que estoy lo que estoy consiguiendo era el pasito que me faltaba por dar quiero ser lo más humilde del mundo totalmente quiero decir que creo que puedo conseguirlo sinceramente que creo que tengo un perfil para conseguirlo que lo tengo toda la mente que tengo muchísimas ideas aún por dar y que bueno lo que están lo que estoy haciendo lo más difícil que es generar empatía con la con los seguidores y que vayan a seguir a instagram también de tiktok a instagram que al final de estarán es una red social muy importante y sí que me veo pero con toda la humildad del mundo con los pies en el suelo de que lo primero es mi trabajo yo mañana a las 6 de la mañana tengo que estar en mi trabajo abriendo para hacer empanadillas pues si así es bueno yo desde aquí antes de bueno todavía que entrevista todavía queda programa pero te deseo mucha suerte porque bueno al final parece una tontería de desear suerte pero yo creo que estamos en una somos somos tantos los que estamos aquí me incluyen que yo obviamente no no perfilo el éxito en ese aspecto porque el tiempo que le digo quizá no me no lo tengo como para decir con lo que con él con lo que yo dedico no puedo esperar éxito a esos niveles no para mi éxito pues después estar aquí contigo ahora mismo no para mí esto ya es algo exitoso no entonces claro los niveles cuando uno ya es por ejemplo yo muchas veces lo pienso si no tuviera hijos y tuviera un trabajo de menos horarios me pudiera centrar al pues no sé lo que pasaría no pero obviamente ahora mismo con mi situación es imposible pero yo si te deseo mucho éxito porque si te lo curras tío te hace falta la suerte por eso digo desear también suerte porque creo que también es un factor importante porque conozco muchísimos no creo que es influencer sino con creadores de contenido no creo que es la palabra que mejor se puede usar que lo hacen muy bien y no consiguen ese éxito no y se quedan ahí en un término medio que ni fun y fa y otros que a lo mejor pues no que lo hagan mal pero tampoco son tan buenos y si consiguen ese éxito entonces bueno fue antes de que el programa acabe y después de un mes que veo que te estás centrando en intentar conseguirlo yo te deseo suerte para que porque el esfuerzo lo vas a poner tú no te voy a desear el esfuerzo porque lo vas a hacer seguro así que si te puedes dar suerte para que para que sea que a ver yo sinceramente por las tardes cuando llevo me pongo a crear contenido a veces hasta otras horas como estamos estamos hoy y tengo que agradecerle mucho a mi pareja a mi mujer que es la persona que me ayuda con los niños que me dice cariño no te preocupes bájate a la entrevista ponte a crear contenido porque ella me apoya muchísimo y yo si no tuviera ese apoyo la verdad que no sería capaz final la casa estamos los dos a tope luego mañana ella me ayuda ella trabaja conmigo también también madruga entonces tengo el apoyo fundamental de ella que es muy importante y quiero agradecérselo desde aquí desde tu plataforma pues muy bien me parece genial porque bueno yo no estoy en esa situación tan tan cómoda pero bueno es verdad que mi mujer tiene un trabajo que quizá a través de más horas que yo y tampoco le pues bueno no me puede dedicar ese ese esa cosa no y bueno ya para la última pregunta sobre redes que tres tres bueno tiktoker o bueno youtube no entre creadores de contenidos pero bueno como está en tiktok vamos a poner tiktoker que este tiktoker te gustaría que pasaran por este programita así de fútbol que no hayan pasado que no hayan pasado ya como es david jurado y volví a hd te voy a recomendar a a tapía abad que puedes contratar con él a ver si tiene la suerte de que venga porque es un tío es único vas a ver que el carisma que tiene ojalá puedas contactar con él de todas maneras yo haré el esfuerzo porque porque le llegue si tú quieres contactar con él ya te he dicho que es un tipo súper característico y que te va a encantar le vas a alucinar si consigues hacerlo el otro mateo páramo vale que es uno que es un chico que comunica sobre todo el real madrid se está consiguiendo una gran comunidad y la otra es lucía que lucía también mira es del sevilla y que está consiguiendo algo brutal son tres personas grandísimas hoy de hecho el título les ha dado la oportunidad a los tres de estar en el partido de hoy viéndolo en directo allí como tiktoker representando a tiktok que bien nuestros vídeos y demás y son 33 personas que están en esta red social creciendo muchísimo y para mí son tres referentes y unos tres amigos también los tres cualquiera de los tres que puedas conseguir sería apuntar para tu canal pues perfecto contactaremos con los tres o al menos intentaremos mira porque no no intentaremos con además lucía como sevillista podría ser muy muy interesante también lo digo porque compartimos aquí lo bueno de ella es que está con su padre que es el pepe sí 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 claro yo le sigo le sigo le sigo las generas a los dos sería la leche pues hombre claro que sí además son de córdoba creo no son de sevilla son de córdoba me parece que son de córdoba no sé si vienen al campo no sé si vienen al estadio pero bueno estaría bien que si vienen al estadio cuando volvamos pues mira si pudiera tener un contacto con ellos digo el padre y hija juntos no sería fabuloso conocerle ya que sí sí está en la entrevista no bueno pasamos a los goles para cerrar el programa fede llevamos llevamos una hora de programa ajusta vamos a hacer algo con ese top 5 nunca mejor dicho vamos a rematar puerta pero y este y este top 5 en goles tenemos el gol de fernando torres el euro 2008 contra alemania la final al final el gol de fernando torres fue una liberación para todos los españoles sabes que pasamos unos cuartos contra italia con los penaltis fatídicos que todos los españoles teníamos un trauma porque no haya manera de pasar de cuartos los famosos cuartos conseguimos pasarlos con luis aragonés el gran luis aragonés uno de los mejores fútbol que yo he visto que yo recuerde la semifinal contra rusia para mí creo que fue uno de los partidos más bonitos que he visto en un campo de fútbol pero jugaba la selección española y al final el culmen fue el gol de fernando torres muy muy gritado por todos los españoles muy deseado y esa final que ganamos esa eurocopa que fue la liberación de todo un país hacia el primer título el segundo título europeo desde la historia española y fue algo para mí impresionante y uno de los goles que más he disfrutado por eso te lo he puesto en esta quinta posición si además primer título en color porque bueno de marcelino yo creo que no poquita gente es que el gol de marcelino yo creo que de lo que estamos vivos hoy no sé cuánta gente recuerdan ya el gol de marcelino porque claro estamos hablando de los años 60 y claro que el que en los 60 estaba viendo ese gol pues queda tiene hoy también no bueno vamos a pasar al número 4 que este gol bueno este gol una maravilla es un gol de raúl pero que viene precedido de un taconazo de redondo semifinales de champions 2000 si no me equivoco semifinal contra el manchester final contra el valencia donde también marcas raúl un gol esta no sí creo que estoy dando el dato correcto y realmente no acuerdo pero tengo en la imagen ese recuerdo de ese taconazo de esa jugada de fernando redondo ese desmarque que le señala a raúl con el dedo que se la tira aquí mueve redondo el pase ese tacón que hace un caño a paul scholls el jugador de manchester united lo tengo lo tengo grabado en el recuerdo y que poco pudimos disfrutar de fernando redondo en el real madrid yo como madridista me quedé con muchas ganas de verlo creo que el real madrid no recuerdo a qué equipo lo vendió no sé si fue al milán sí que fue al milán en milán redondo gol al milán sí una primera que no pudimos disfrutarlo no sé qué pasó realmente porque yo ahí en aquella época era pequeño pero tengo en mi mente grabado ese gol vamos como si lo estuviera viendo ahora mismo y es uno de los goles más especiales de mi vida y imagino que como para muchos madridistas también lo será la duda que tengo si fue semifinales o cuartos pero bueno pasamos algo al gol número 3 y aquí otro gol madridista esta vez final del champions de final de champions de 2002 bueno si dan bolea y gol vamos este gol yo creo que de los mejores de la historia roberto carlos roberto carlos que le pega al cielo y cae cae con nieve y ciudad aunque el único que podía hacer esa esa genialidad y la mete por todas las cuadras y al final campeones con mucho sufrimiento con un iker casillas de que el iker casillas que empezaba que aquel en partido lo empezó en el banquillo está una temporada donde pudo más césar que él el destino que hizo que seleccionar seleccionada césar que saliera casillas y hiciera tres paradones yo no recuerdo un partido de haber sufrido tanto en mi vida cuando dio siete minutos yo aún era pequeño ahí me puse a llorar lo recuerdo perfectamente porque dije nos meten nos meten papa y recuerdo una frase que no olvidaré nunca de mi padre cuando el partido estaba al principio bastante atascado que íbamos empate a uno dijo mi padre este partido si lo gana el real madrid es por una genialidad de algún jugador y a los dos minutos y se hicieron pum a las cuadras me acuerdo perfectamente de lo que dijo mi padre esa frase para que veas por eso es tan importante para mí ese gol por todo lo que por lo que dijo mi padre y por todo lo que conlleva esa champions fue la la novena no la novena novena esta fue la novena si esta fue la última antes de la de la de 6 ramos y bueno se llama la de 6 ramos pero bueno la última era fue la novena antes de la décima esta es verdad que yo también lo vi con mi padre este partido ya de mí de este gol mi padre y mi hermano son súper madridista y yo me acuerdo que nos lo fue vernos las caras no cuando cuando tiró nos quedamos todos así como en plan pero esto que es sabe fue una cosa una locura y bueno tengo que decir que ese equipo como dato ese valle el leverkusen fue al final el eterno segundo de ese año porque quedó segundo en liga segundo en copa segundo en champions y le hizo una semifinal al manchester united que podría haber sido el finalista si hubiera ganado que que vamos que de loco un equipazo que tenía el leverkusen un equipazo y en ese equipo estaba michael balak estaba lucio al lucio y luego fichó por el bayern de muni un pedazo central no recuerdo sé que el portero era nikki bat que el primer gol falló un poquito pero que hizo una gran temporada era un gran portero y no recuerdo mucho más jugadores tengo en la mente eso balak lucio y el portero ya no recuerdo muchos más pero fue muy difícil si yo más que jugadores nevic también un delantero un delantero alemán también estaba pero fue muy complicado una pisonadora la verdad que sí sí yo más que jugadores recuerdo la semifinal con el con el manchester united fue algo que fue si fueron los cuartos pero le hizo la eliminatoria que dice el manchester iba como favorito porque obviamente pues un equipo poco conocido era poco bueno poco conocido en la élite pero joder la pena fue a mí mucha pena que no ganara ningún título perdió la final de copa lo adelantaron en la liga al final la penúltima la última jornada y bueno el madrid pues le dio que el madrid también creo que es el único título que ganó ese año esto que sólo ganó ese año la bueno de los importantes que sólo ganó las champions muchas veces de dejarse llevar en liga y jugárselo con una carta la champions por suerte muchas veces la salió bien porque a lo mejor algún año no estaba ni clasificando los cuatro primeros y jugarse la gana la champions y la salió bien dos o tres veces se entran directamente a champions porque recuerdo que un año por lo menos dos o tres veces la ha pasado bueno al final es el real madrid si no recuerdo más el año de la octava que me quedaron sexto y fueron porque le ganaron al valencia la final por ejemplo vamos a pasar al top al gol número 2 el top 2 de goles bueno aquí tenemos el gol del campeonato del mundo el gol de iniesta no es el gol de iniesta que decir este gol no a dos españoles algo espectacular como como nos unimos todos los españoles por viendo ese gol yo creo que que creo sobran las palabras como hasta el minuto 116 estuvimos ahí sufriendo con un juego durísimo de los holandeses con ocasiones también que tuvieron ellos clara para llevárselo con aquel pie famoso de casillas esa parada bueno para el gol de iniesta pues uno de los más celebrados por por todos digo imagínate que todos españoles muy muy contento y muy feliz por aquel gol la verdad que cantamos tanto y que iniesta que al final es un jugador que representa los valores del futbolista un trabajador incansable un futbolista humilde un futbolista tímido y me alegro muchísimo que fuese el que nos dio la que nos dio el mundial un jugador que no cae mal y además con dedicatoria a ver que yo creo que genial genial bueno este gol ya lo hablado muchas veces no el gol que bueno yo creo que igual que el gol de torres o de marcelino cuando abrieron esas eurocopas pues este pues será el gol de iniesta hasta que ganemos pues el próximo mundial que que ojalá más pronto que tarde a ver qué pasa para que veamos a ver a ver esperemos esperemos bueno gol en este gol como madrid está no pues el top one pues un gol de cabeza minuto 94 era no 33 93 eso 93 en lisboa en 2014 final de champions daban empate pero fede dime que cuando empataron tú como madridista sabía que había ganado el título no dime que sí la verdad que sí pero claro este gol tiene una historia detrás yo estaba trabajando en ese momento la hostelería estaba trabajando en un bar hay que era hay que decir que el bar era de madridistas y que el jefe era bastante permisivo pero es que yo llevaba la bandeja y cuando metió el gol tiré toda la bandeja a tomar por culo me puse a chillar el jefe le dio igual porque era también del madrid y estuvimos chillando abrazándonos y ya sabíamos que ahí habíamos ganado habíamos ganado el título pero claro que estaba todo perdido es que yo tenía la bandeja así en el córner el gol que más echa en toda mi vida cualquier madridista yo creo que te lo puede decir porque era algo tan inesperado que ya lo dábamos todo tan tan por perdido y que ese giro de cabeza la verdad que se me ponen algunos pelos de punta de recordarlo aquel gol y bueno al final y creo que es más importante ese gol que el que viene después que es el de gareth bale que es el que te da realmente el que nos da el título el empate que nos da la victoria yo me acuerdo yo estaba viendo aquí en casa bueno cultura estoy viendo el vídeo el pequeño vídeo que te ha gustado a cultura en la portería aún del atlético yo me acuerdo de ese gol que yo estaba viendo en casa era minuto 92 yo estaba diciendo bueno ya quitaría el partido a el atlético por fin ganó una champions de repente marca me quedo flipando y pero yo dije este equipo ya no pierde es que era algo yo creo que los mismos atléticos en mi los mismos colchoneros después de ese gol sabían que no iban a no iban a gran madrid han fundido físicamente además el madrid está jugando muchísimo mejor hasta es decir oportunidades y oportunidades que no es sólo el gol yo creo que el gol fue el premio a la insistencia del real madrid en los últimos media hora 40 minutos de partido y que se recuerda el gol porque bueno minuto 93 pues jode mucho pero que yo creo que si ese día el madrid está acertado gana 3 a 1 esa final y bueno yo creo que se hizo entre comillas porque es una pena que en este caso el atlético era el humilde también estamos hablando de hace ya siete u ocho años y claro el atlético no es el amor de ahora no que compite un poco más de tú a tú pero pero hombre pero que entiendo a los colchoneros que le pudo joder bastante pero yo creo que fue un premio a la insistencia del real madrid y como no y joder y 6 o ramos después vino el pino algo de también un gol del del cr7 no viene un gol de cristiano también después del de bale y bueno yo creo que ya o sí sí 4 fueron 14 13 fue al final fue yo creo que la prórroga fue un fue un montón de goles del madrid si yo creo que sí porque la otra final que ayudó para para empatar y para declinar la balanza que al final del ático madrid están fundidos físicamente sí además del otro el otro partido de la otra final fue los penaltis fue más igualada aún pero es verdad que fue en la tanda de penaltis y aquí yo creo que fue donde cristiano y veis después sentenciaron en él en la prórroga no bueno pues pues bueno pues hasta aquí llega llega este top 5 total total alfa y que hemos hecho fede que te ha parecido ha estado a gusto te ha sentido bien está muy cómodo al final las personas que entendemos algo de fútbol o creemos que entendemos algo de fútbol cuando nos podemos hablar que nos gusta que nos gusta el fútbol no da igual que el cámara y la verdad que está muy cómodo muy agradecido de que hayas contratado conmigo de que hayamos hecho esta charla horario nocturno que bueno no me importa he hecho el esfuerzo por estar aquí contigo que para hacer hablar de fútbol como ya te digo siempre siempre sacamos un hueco y que tengas la mayor de las suertes con este canal que sigas creciendo que si puedes te recomiendo que le dediques un poquito más de tiempo porque la verdad que lo hace genial que si quieres en tiktok también te puedo hacer algún dúo podemos hacer alguna colaboración claro que sí y nada y que sigas como lo estás haciendo que te veo genial y muy agradecido en la entrevista pues nada pues el placer como digo siempre es mío frede por asistir y porque así estás digamos y nada te deseo toda la suerte y si te lo curas verás como al final espero que que tengas ese éxito a ver si en la próxima en el próximo mundial también tiktok te lleva a ti a ese partido de españa no junto a lucía etcétera pues nada fue de un placer y nada como siempre digo no pues nos vemos en las redes y nada que vaya muy bien bien muchas gracias hasta luego y